Música Gracias, embajador. Muy buenas noches. Por favor. Yo agradezco esta oportunidad y que se me permita tener la primera expresión de corazón hablando con Dios. Yo sé que haría el tercer objeto de muchos testimonios de reconocimiento y de agradecimiento. Y me voy a adelantar diciendo que yo respeto el talento, admiro la habilidad, admiro los dones, admiro el carácter de un ser humano. Pero lo que más me impresiona es que mientras más grande es un ser humano, es más humilde. Y la virtud de Ariel es de humildad. Así que... Señor, bendícenos en esta noche cuando estamos reconociendo a un amigo, a un compañero, a un hermano, a un compatriota. A un hombre con el que nuestro corazón se mezcla, porque tenemos unanimidad de ideales, comunidad de propósitos, semejanza de sueños. Tenemos, Señor, la misma esperanza de libertad para el pueblo cubano. Bendícenos en este momento y gracias por Valladares, por haber organizado este merecidísimo homenaje que tanto nosotros apreciamos en esta comunidad. Gracias por tu presencia. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias.